Que haya más escuelas gratuitas para que niños con bajos recursos puedan asistir a clases como gimnasia, natación, reposaría y muchas cosas más, para que sí puedan descubrir un nuevo talento. Que no haya pobres en la calle, que en todas las escuelas haya más maestros y psicólogos para las personas que lo necesitan. Gracias, adiós.